Tiene la palabra el consejero Rubio de la República. Sí, señor Presidente, con respecto a esta resolución, se solicita que se realicen las acciones necesarias para los arreglos generales de la calle de Bogotá, entre Adolescón y García de la Naube. Quería comunicar que esa calle, en su cuadro... No, ya está ahí, 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 ya está ahí. Y el Presidente, no me parece que el señor Rubio de la República, no se hace simpatico, no se hace simpatico. No se hace simpatico, no se hace simpatico. Yo se encuadra la cuestión de la derecha de la calle, todos de la misma, por el debate de la rama y el arreglo de la calle. Las dos últimas cuadras, que son, antes de llegar a la Naube, entre La Havana y Naube, son las que están en cuestión. Se están preparando, se estaban trabajando, se tiraron cada vez piedras a la calle de Naube, entre Polonia y Gavardín, y por el motivo de eso, se suspendieron el gran trabajo. Nuevamente, se les tomaron el trabajo, pero se están trabajando, se están levantando la rama y se da la recondición a la misma. Por eso, aquí nos pido que pase la noche. No se acabe, no se acabe, no se acabe. Ahora, ahora, el mismo discurso decía, yo no sé por qué me pasa esto a mí, porque se acuro que es una buena persona. La tortuguita, la discurso de oro para la tortuguita de los concejales, que representan a la tortuguita, siempre tienen una excusa para no hacer el trabajo. Siempre. Y esto pasó en la sesión pasada, en la que estábamos esperando las máquinas del Carumbé, y la línea sigue quedando de la misma forma. Ahora estábamos esperando que pare el EOE para arreglar la voluntad. Y siempre la gente con la pública hace como, no sé con quién hay que hablar para que la tortuguita pueda tener, esto pueda tomar una obra, para que se trabaje permanentemente con la tortuguita, porque lo que tiene que ver es con la febrera. Y el concejal Pugiera, el concejal Herrera, van a decir que sí, porque lo que voy a decir, están bastante deteriorados los guayos. Y cada vez que tenemos una ciudad, en toruguita específicamente, porque es territorio que lleva el corazón. Siempre hay algo que impide hacer el trabajo, como está previsto para que se vea, o está previsto estar discutido, mañana se va a pisar, pasado, hay que traer la máquina del barco, a otro. Y sinceramente, no se le ha venido haciendo nada, porque desde que se trató el proyecto de la calle Núñez, a la fecha pasado, va a entender la fe, y dicen. Y nadie sigue estando de la misma forma, Carlos, sigue estando de la misma forma. Y yo fui, porque cambié nuestro territorio, y fui acá un día. Bueno, no, yo antes de ser concejal, conozco nuestro territorio, porque me tiré de todo el lado, no fue no poder hablar porque vos no querías. No, vos no querías. Entonces vos tenías que estar a la Macardi y conozco esta casa. La idea es que, la idea es que, la idea es que le damos curso a él, no lo mandé aquí, o arreglar a la calle, arreglar al mundo, no es que se hace, le dan tantas cuentas con respecto a solucionar el problema de los vecinos. ¿Por qué esto es un cívico y en algún momento es un ajeno? Gracias, señor presidente. Conozcada, muy bien, a mi lado. Señor presidente, yo soy directora, creo que hace mucho amor, porque él camina tanto. La verdad es que sí, porque a veces está repartiendo también expresión, ¿no? Lo que a mí me interesa, lo que yo le voy aclarando, lo que le voy aclarando al señor Chamorro, es que se va trabajando, se trabajó en la calle, y nadie pata desde el microllo. Él es siempre tan egocístico que camina por punitas, y si no conoces que no, jamás le conoces a la vuelta de la casa. La calle en Puerto Rico no salió dinero de ahí. Como concejal, como vecino, primero que se fije lo que se está hablando, porque si no se está trabajando, se estuvo trabajando. Y antes de levantar la mano, de ser tan iónico, fíjese lo que se hace en los trabajos, porque antes de hablar, antes de hablar, no hay que fijarse. Hoy es muy fácil hablar, pero no más que tal. Gracias, señor presidente. Por eso espero que se pasen la actividad. Gracias, señor presidente. Bueno, dentro de lo que es todo este intercambio icónico que se genera, seguimos sin pensar en el vecino de Guardinas Argentinas, y nos preguntamos nosotros si es más importante saber cuántas cuadras caminó un concejal, cuántas cuadras caminó otro, o saber qué le pasa al vecino de ese barrio que necesita que le arreglen las clases. Entonces, todo acá termina siendo una discusión de que si un concejal trabaja más, si un concejal trabaja menos, si un concejal fue a la casita, no fue a la casita, habló con placa, no con ventano, y no nos fijamos que el vecino de Portuguita tiene este problema en la casa. Para mandarnos al archivo, el mejor argumento es que el concejal Chambón reparte cajetos cubuitas. ¿Por qué no nos fijamos que le pasa al vecino de estas calles? Y busquemos un argumento, no lo mandemos al archivo, no lo mandemos al archivo, tomen la decisión que tienen que tomar, sean responsables del lugar legislativo que están teniendo en este momento y que vienen teniendo muchos años. Piensen en sus vecinos, piensen en nuestros vecinos, piensen en aquellas personas que viven en el distrito de Palminas Argentinas y sufren todos los años de la califeria de Palminas Argentinas que dan necesidades. Todo es chicana acá adentro, todo es chicana. Que me dijo uno, que me dijo el otro. ¿Se acuerdan cuando el año pasado nosotros presentamos y me dijeron a mí que me callen, que no hable de servicio de inteligencia? ¿Se acuerdan cuando me dijeron eso? ¿Se acuerdan cuando una policía dijo acá que todo el pueblo de Palminas Argentinas era estúpido porque fue la casa donde se reclamaban cosas? Entonces, dejémoslo de joder con la chicana, señores. Dejémoslo de joder con la chicana. Aprobemos el proyecto de la calle de Tortugica y pensemos en las necesidades del vecino de Palminas Argentinas. Por respuestas solicito que se apruebe el proyecto, señor presidente. Buenos días, yo quiero primero apoyar la moción del concejal Héctor Rubiera y también decirle a los concejales que en la calle Bogotá ellos presentaron el proyecto el 2 de junio y si ustedes aduvieron por la calle Bogotá en el mes de junio trataba arreglarlo, vos no saben que en la calle Colón y Bogotá se lo hicieron el curso de Cali. Se aduvieron por ahí. O no vieron cuando lo hicieron el curso de Cali. Lo hicieron el 3 de mayo, quizás. Y como dicen ellos, en la calle Bogotá también se hicieron sanqueo o no vieron los sanqueos. ¿No vieron que levantaron las armas también? Parece que no me vuelen. Parece que ellos sacaron las cosas, me mostraron acá. Pero no, no sé de dónde. Por eso, señor presidente, quiero que les vaya al archivo porque la posibilidad está troca. Los que han llevado a la vaca de aquí. Pero ¿estás en el camino? ¿Adiós en el camino? Sí, sí. ¿De dónde está en la calle? Gracias, señor presidente. Solamente como vestido de la comisión de novedad, señor presidente, quiero hacerle a modo de información, porque no comparto para nada lo dicho de la personal que está bien, y que como fijábamos al pepe un poco más, sí, pero por algo el intendente Jesús Carlinino hace 18 años que intendente y la gente nos sigue acompañando, o sea que seguimos tomando el peor a la gente, la gente no sabe lo que vota. La gente está queriendo decirle a los que estamos localizando, que la gente está confundida, no de nada, se está todo ciego y el pueblo de Martín Argentina no sabe votar. Algo así, por lo menos lo compiendo yo, pero para conocimiento de todas las cosas que ellos, Tierra Salta, Iburo, Portuguita, el envío de la red de gas, el envío de agua para bien, para alimentación urbana, ejecución, la agricultura, la ramada secundaria, la calle Bolivia, todas las cosas se pueden ver después, cuando el periodo de la presidencia, el presidente debería pasar una foca a la presidencia como para que tenga en cuenta todas las cosas que se hicieron, las que se están haciendo y las que se van a hacer. Desde el banco de nivel de Portuguita, todo esto, todo esto, pero gracias a Dios, porque no estamos a la primera vez en esto, ¿entendés? La gente, gracias a Dios, no lo disculpo, la gente reconoce a través de su voto, el trabajo, todo lo que está haciendo el presidente y lo que lo acompaña. Entonces, yo entiendo que usted ha tenido informes o reclamos, todo esto, pero no le tomo en el medio de la gente, la gente de 68 años lo viene acompañando, hay elección cada dos años, cada cuatro años, ustedes se presentarán, la gente les elegirá. Y por lo tanto, la gente elija, para mí no se equivocan, por algo simplemente, si el año no se va acompañando, si no ganamos, por un punto de por dos, ¿entendés? Entonces, hay que reclamear esas cosas, hay que ver, que reclamemos, me parece barro, pero también lo pueden decir a vosotros que no se está haciendo nada, a un hospital que llevamos en crisis, donde no hay nada que hacer. Le puedo decir todo lo que se está haciendo y lo que se va a hacer. Sí, y lo pueden ver, no es que lo estoy haciendo, lo pueden ir a ver, y formularse al presidente. Entonces, podemos ir a la casa de la casa de la vida y a la casa de la casa de la casa, a ver si está... Bueno, vos vas con la casa de la vida, no es que se está haciendo, empezaron o no. Entonces, todo lo que les estoy diciendo, es que estamos al pie, y pasamos... Yo te voy a dejar dar, si te digo, por favor, que me escuche, porque si no, después dicen que no, no le decimos nada, no confía. Listo. Por lo tanto, señor presidente, voy a solicitar para acompañar a vosotros y que no se puede procesar en los gobiernos. Gracias, señor presidente. Simplemente, hacer una aclaración, no es chica en el lado que se pareja. En el día de hoy, referente a la casa de Bogotá, sí, se estuvo programando. Hoy se está continuando con el trabajo. Y cuando se siente con su calidad de los ciudadanos y con el sitio, yo sí, y puede haber que está la parte expectativa, saben perfectamente que si el día anterior llovió y un exagerio sol, a veces ya es casi imposible por dos o tres días poder trabajar en el lugar, porque si están los y vamos a trabajar con el barrio, es peor de enfermeros que la enfermedad, ¿sí? Así que el que no está la parte expectativa de repente no puede finar. Lo digo con el conocimiento de tabla. Y en cuanto al referente que decía recién que estaban esperando los trabajos en el barrio de Callao, le llama poderosamente la atención que el concejal Mario Chapo es un vecino del lugar, muy próximo para el lugar donde se está trabajando, no se ha tenido cuenta que se está trabajando. Se está trabajando precisamente sobre la calle Colombia, se va a trabajar sobre la calle La Cruz, la calle Cuba y luego se va a continuar por la calle Núñez. Así que vuelvo a declarar que se llama poderosamente la atención que al menos comenzaron los trabajos en el día de ayer no hubieran cortado porque está en su oficina a 150 metros, ¿sí? El más no. Así que, señor presidente, apoyo la moción de esta declaración a la moción de ya por el consejero que el expediente de la calle de Bogotá pase el archivo y que se han realizado los trabajos con el documento. Hay dos mociones de la sala se pasa a la votación la moción de la pre-consejero que no ha tenido una afirmativa si no se va a dar la mano. Dicho el expediente pasa a la archivo. Antes del expediente quiero posibilitaría que no se ha dado que no se ha dado que no se ha dado para todos. Queríamos informar que la pre-consejera de la sala se encuentra en el hospital Trauma en la guardia y según su secretaria tiene su fe y carriera. Presidente a propósito de la situación de la consejera de Bogotá me preocupa que la consejera no pidió escurización al presidente si usted no la no la puso en conciliación del cuerpo para hacerla retirar de la 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 que no sos que no sos que no sos a lo que está diciendo que infantil que no pagaba la gente que no pagaba que infantil que son que infantil que son que ya son sos un pobre poroto pernido una en la de la jordan 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 No la van a acercar, ¿no? A la necesidad. ¿Qué desubicado de la democracia? No sé si prendas de un tío o por qué desubicado. No, qué desubicado que sos. Qué desubicado que sos. Fijo a ti que sos, Taylade. Sos un pobre poroto perdido en la colchón de la ignorancia, hermano. Sos un pobre poroto perdido en el colchón de la ignorancia. Gracias, señor presidente. No te escucho más. Por favor, si no repiten el uso de la palabra. Si continuamos con el orden del día. Porque después dicen que nos escuchan, que nos solicitan, que nos despiden. Si ya lo hago, necesitamos no escuchar nada. No es como este compañero del internet. Preferente a la solicitud de la información sobre la construcción de una planta de culturales en la localidad Torturita, solicita asistir en una aprobación de impacto amistad previo, supuesto en cambio de su solicitación. Me permito informar que la construcción que se encuentra... Víganos solicitó de que se solicita sobre... se informe sobre la construcción que se encuentra realizándose en la Casa de Sol y de Pedro, en el caso de Santiago de Chile, y Jotado de Mallorca, solicitó un informe a la Dirección General de Planeamiento en la Secretaría de Industria y Medio Ambiente. Se informa que en la localización mencionada generalmente se encuentra en la parsecada 101K, la misma se encuentra en la zona 1, según ordenanza 767, bajo 04, y su modificatorio ordenanza 8, 54, bajo 05. Lo que estoy diciendo es referente a los distintos grupos que se solicitara el informe. Además, se informa que a través del expediente número 15291-11 A01 se encuentra en el trámite en plan de obra de ubicación a construir. El destino que figura en dichos cámaros es el de Nave, Expósito y Oficina. En hoja 13 de este expediente, hoy informe organizado por la Dirección de Ordenamiento Territorial y en el artículo 1, en el expediente de obra se ajusta al estudio de impacto ambiental el mismo sustraquerimiento para obtener la alimentación comercial. En el artículo 2, en el expediente de obra, se aclara cuál será el uso que se le dará a la Cámara. Referente a los solicitados en el artículo 4, se informa que a través del convenio 165b del año 2000 se cumplió con la sesión de tierra para equipamiento comunitario establecido en el artículo 56 del decreto ley 8912, en el artículo 67, mediante la cuarta compra de la parcela 116b de la Constitución 4, donde en actualidad se encuentra construida la vivienda denominada la vivienda de la calle seguir. Así que, creo, señor Presidente, señores, que podemos solicitar 20 informes sobre los libros de vida de la ley detallada y también vamos a informar que ya la autoridad se encuentra funcionando la firma online, quizá. En otro de los puntos, sé que había algunos problemas de la de la mente y demás. Lo informa a los que no conocen. Yo soy vecino del lugar. Y el problema de las aguas, que ocurre en casa, y en esa parcela comienza justamente la de la vivienda. Señor Presidente, que me preocupa mucho, porque en primer lugar, eso sería yo, ¿no es cierto? Entonces, de ahí, que nos ocupamos con los compañeros de edad de nación, constantemente, constantemente, de precavir con este tipo de problemas, ¿sí? Y hacemos una limpieza constante, siendo, destapando entradas vinculares, cruces de caño, y además de sábado de pico. En cuanto a lo que me parece, que en la vivienda han sufrido algunos deterioros, esto ya se ha comenzado, conjuntamente con el compañero Lumea, secretario del Instituto de Medio Ambiente, donde absolutamente, hemos ido a voltear a la calle a algunos vecinos que argumentaban este tipo de inconvenientes. Así que, señor Presidente, creo que esto ha quedido delicadamente claro, solicito que este pedido de mi parte va a ser archivo. Nada, 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 nada. Qué barro, qué facilidad, no, qué facilidad. Yo también soy vecino. Yo también. Dile en ahuato. Pequeno Chase. Hoy es todo ihmansotaque. ¡Nas foto! ¡No! ¡Andres más! ¡Andres más! ¡Ayúno velvetasanne! ¿Me entiendes? Entonces no podemos decir, hay que seguir ahí. Hacemos desire y algo. illas, blancos. Está bien, 100 Movistos. Les quiere, no se puede. A ver, a ver, estoy pidiendo que contesta la ley, la ley, la ley, la ley, la ley, 8.802. Y siempre habla de la compensación y lo compensa la tierra que está cerca de nuestra casa. Y la casa que tenía en la Trabajuana, en la Trabajuana, en la Trabajuana, en la Trabajuana. Están con los vecinos y acá no se me arruinó, oiga, voy a hablar de los vecinos, porque acá yo le dije que son 30 años, bueno, con referencia a este problema. El interés de Carino, y si usted está en un interés de la fuente, Carlos Lucreola, que se veía muy celta, nunca se acercó, jamás. Y dice, y si habla del problema que viene con el lado que al mar, lo que significa una industria celda en mi casa. Primero, cuando se hace el territorio de la Trabajuana, lo primero que se tiene que pensar en el vecino, porque el poder concedente es el municipio. Por lo tanto, todo lo que menciona acá tiene que ver con altera la vida de la Trabajuana. Es decir, yo vine a una cuadra, y ahí, en esa tierra, que era un campo, había una funda, había una funda, y había una funda, y había una fundación. Y es el viejo, y ahí, con большое y rato,chos, parte, caramba, y del alcalde, vive ahí, no sé qué, cuáles los hacen que aconsejar, cuáles los banyak segurämän. Se le dejó la vacuna y hacía la vacuna. Bejó eso. Le dejó el lecho. Y además, y además, y además, además, Señor Presidente, Chronisticio. Esto tendría que haber hecho el estudio de impacto ambiental antes de que empiece la sobra. Esto es lo que hicieron. ¿Y qué hace el medio ambiente? Nadie aún no puede tener nada de lo que estaría en toda la mente porque leyendo la memoria escritiva de lo que vamos a sacar hoy habla de la actividad del medio ambiente. Hablándole un poco, porque en realidad hay cosas mismas realmente y no se preocupan de este problema que es gravísimo, gravísimo. Porque no solamente cambia el medio ambiente, sino también el valor de las tierras, de las casas. Esto va a decir lo que vive y se levantó las casas. Que nadie, nadie, nadie puede a ver cómo se puede hacer. Entonces, pero no es una cuestión. Acá no es una cuestión del consejero de la que va a hacer esta serie. Acá tiene que estar sin darle, darle, darle lo que se tiene que dar. Que tratar de tratar de solucionar, sea como sea. Este problema, que se vea, fue la diversión de la vivienda del medio ambiente. Miren, ¿qué pasa en el año? El padre de la gente, 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 la gente. Dice, la dirección de la industria, de la vida del 2010, continuó con la amistadía, de la documentación, con la administración de industria del Paco. El presidente, el estado de empresas, o con todo lo que diaba, ¿cómo fue ese empleo? El cómo, con el estado, con los que pasaron unas manchitas, puta acá, en esto no eran socioconsorios, sino también en la cava, que está en el campo las palitas que están tapando. en la clave que está en el campo industrial que hayamos de luchar nosotros acá o sea, solamente él también no le interesa y él ha de compartir en todo momento que todos nosotros dan patadín y dan la solución la verdad es lo que hizo el oficial de Argentina que tenía que contestar la Secretaría de Industria de Industria con todo lo que se pide pero no, no ser el cartero de la Secretaría de Industria entonces, eso es la realidad hay una respuesta que hay en la mañana de los vecinos los vecinos se están organizando porque seguramente le van a hacer un juicio al municipio le adoptan un juicio por el cumplimiento por el cumplimiento de las leyes estacionales provinciales que están pisando a ver yo quiero un juicio Dios mío te escucho, te escucho te escucho yo estoy en la piscina pasamos hay dos opciones pasamos la moción todo lo que hay que pasar también así se ha saltado la mano han probado la moción la moción la moción la moción la moción la roja la moción que es necesito, donde es la responsabilidad de la ciudad al vecino a que los comercios de las minas argentinas se cuflan con los Precios Cuidados. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo vamos a hacer siendo conscientes de qué se trata el programa Precios Cuidados. El programa Precios Cuidados tiene que ver con el artículo 42 de la Constitución Nacional que si muchos no lo conocen, se los voy a leer. Los consumidores usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección en la salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y legal, a la libertad de elección, a las condiciones de trazo equitativo y digno, y a la defensa de las competencias contra toda forma de discusión de los mercados, al control de los monopueltos naturales y legales, a la calidad y eficiencia de los servicios públicos, a la constitución de asociaciones de consumidores usuarios, a la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y la función de conflictos, y los marcos regulatorios de las asociaciones de consumidores usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. ¿Cuándo dice este artículo, no? ¿Y qué relación tiene con todo lo que se ha hablado en este recinto? Pero voy a volver al pedo de informe. Nosotros consideramos que es muy importante que el gobierno municipal, ya que una gestión y un trabajo territorial, proceda a verificar si cada uno de los comercios adheridos al programa Precios Cuidados se está cumpliendo con esto, con esto, ¿no? Se está cumpliendo con este beneficio para que la economía valiera y de todos nuestros vecinos. Nosotros hemos hecho algunas investigaciones, hemos ido personalmente a algunos supermercados de la zona y nos hemos dado cuenta que en algunos hay artículos, en otros no hay artículos, hay plantas, y en el momento que nosotros estuvimos presentes aparecieron los productos y se llenaron las hóyrolas o los productos de los pedidos cuidados, ¿no? Entonces, si vemos adelante, que terminó el juego, y que el poder del ejecutivo nos diga cuáles son las acciones que está llevando para que se cumplan en este programa, ¿sí? Ya que está bajando también, en lo que es... ¿Ya les digo que se están enganando? ¡No, no se salió el libretto! ¡No, no se salió el libretto! Yo no tengo todo el frío como ustedes, porque me quedé sin asesorio, entonces lo hago como puedo. Ahí también hay un gran método que dice que las empresas o los supermercados se comprometen a vender al consumidor final los productos que se numeran en el anexo o en el supermero que forman parte de la lista de los precios cuidados, del programa de los precios cuidados, ¿no? En la lista de productos. Considerando que los productos a la fecha se encuentran atados de alta para la comercialización en cada lugar de venta, de acuerdo a las comunidades de peso y a las comunidades de medida y código de vacas que sí están establecidos y a un personal físico constante acordado con el Estado Nacional para ir a la Gran Buenos Aires. Dentro de lo que es el área de Gran Buenos Aires, ¿sí? Aparece un listado que dice lo siguiente. Conforme a la legislación del INTE, el Gran Buenos Aires abraza la ciudad como Madre de Buenos Aires y los siguientes partidos de la provincia de Buenos Aires. Alina Poblán, el Saneda de la Santé, el Esteo de Echeverría y el Seiza, Florecio Valera, General Zamasí, Últica, Ipuzanjó, José Tepán, Gran Maranza, La Luz, Lomas de San Juan, Galvinas Argentinas, Merlo, Morón, Moreno, Tíguez, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tíguez, Ezef, 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 López. Bueno, acá nos nombra, acá nos nombra, acá tenemos un compromiso, acá tenemos un compromiso, ¿sí? La provincia de Buenos Aires, Magdalena Zamasquina también está en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Magdalena Zamasquina también está en la provincia de Buenos Aires, y no, 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 No toca porque el Poder se ha adherido, acá, este distrito, los Poder se ha adherido que están acá en este distrito, los Poder se ha adherido, los Poder se ha adherido que están en este distrito, son poderiados por el interdente, señores. Son poderiados por el interdente. Entonces, eso es la mejor familia, eso es la mejor familia. No, 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 no. que beneficia a todos los hogares, señores, a todos los hogares. No estamos hablando de un producto, estamos hablando de un montón de productos, estamos hablando de un montón de productos que ahorrarían un montón de plata a todos los hogares de Maripas Argentina. Entonces tomemos el compromiso nosotros que a través de este pedido de informe, dependiendo cuál sea la respuesta, y es que lo podemos llevar adelante, yo les pido que entre todos aprobemos el pedido de informe y acompañemos al gobierno municipal a que soliciten a todos los comercios abendidos por qué no tienen los productos de programa Precios Cuidados. Entonces yo no les estoy pidiendo nada que tenga que ver en contra de los intendentes que saltaron ahora un montón a decir un montón de cosas que no estoy diciendo yo. Yo lo que les estoy pidiendo es que acompañemos al gobierno municipal a que haga cumplir a los comercios de este distrito con el programa Precios Cuidados. Y le damos nosotros también la responsabilidad de hacerlo cumplir. Presentémonos como legisladores, como representantes de nuestro pueblo en estos comercios, y preguntemos por qué las gócolas están vacías. Y van a ver, porque nosotros ya lo vemos de esto, cómo inmediatamente aparecen los productos. Cómo inmediatamente aparecen los productos. Porque como bien lo dice el artículo 42 de la Constitución Nacional, no tenemos que ser cópices de los monocombros. Y es más, en la ampliación del programa Precios Cuidados se ha realizado una cantidad de comercios impresionantes. Dentro de la cantidad de los precios impresionantes, nosotros en las vías argentinas estamos funcionando distintos grupos que tienen supermercados, mili-mercados, que ya lo están llevando adelante. ¿Saben qué pasa en los mili-mercados y en los supermercados? Están los Precios Cuidados. Están los Precios Cuidados. ¿Saben dónde están los Precios Cuidados? ¿Saben dónde están los Precios Cuidados? En Cadejú, en Coto. ¿Eh? En Chambocá. Como bien dice mi compañero que estuvimos presentes en los supermercados. En los supermercados de un barco chiquito, que depende de un grupo, y que no somos Precios Cuidados, ahí encontramos los Precios Cuidados. Entonces, llevemos adelante el periodo de informe y si en relación a esto, en el Ejecutivo Municipal no se está haciendo nada, acompañemos nosotros para que se empiece a hacer. Acompañemos nosotros para que se empiece a hacer. Así que yo les solicito que se apruebe el periodo de informe. Bien, les doy la palabra la consulta, Luque Dora, y escuchemos la sesión. Gracias, señor presidente. Bueno, ya el bloque especialista se pone en disposición y de la consejadora Maceda y su familia a la que necesite de referencia al sistema de su salud. El tema legal está de más. Realmente, puedo comprender cómo sirva la secuestradora y cómo es su interior, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación y de la Presidencia de la Nación. La autoridad de la aplicación del programa del Gobierno Nacional de Precios Cuidados, o más bien, del Real Programa de este Gobierno Nacional, ligado con los precios, se intente acercar con los municipios de la aplicación del programa. Este programa es un acuerdo que realizó al Gobierno Nacional por intervención de la Secretaría de Comercio con las empresas comercializadoras, distribuidores y proveedores, para administrar el precio de determinados productos. A su vez, conforme a la resolución del 2018 del 2014 de la Secretaría de Comercio Interior, se estableció un régimen de información de los precios, por la cual las empresas tienen la obligación de informar los precios y precios de todos los productos. En la misma resolución de su artículo 7, que me consta la copia, se establece que la Secretaría de Comercio es la autoridad de aplicación y, es más, agrega con la información que brigen las empresas sobre los precios, es reservada y confidencial y solo será conocida por la mencionada Secretaría de Comercio con los fines expuestos. Señor Presidente, entonces, el Gobierno Nacional, que le ha aprobado, recibe la información de los precios de las empresas y también sigue esa información de secretaria comercial y solo se ha causado por la Secretaría de Comercio quien es la primera autoridad de la aplicación. Y después, los integrantes del mismo partido del Gobierno piden que se informe qué hizo lo que se propone. La verdad, parece chiste, pero no cuesta la cabeza. Si la Secretaría de Comercio, la autoridad de la aplicación del mencionado programa e inclusive puede imponer multas a las empresas que no cumplan con la información de sus precios o que no cumplan con el acuerdo que celebraron de los precios cuadrados, cómo se definía el municipio que informe a los precios. Es la Residencia de la Nación la que tiene que informar qué hizo la Secretaría de Comercio y no pensó de nada. Y todos los pequeños estamos hablando de esto. No solo el programa de precios y cuidados, sino la política económica que está realizando el grado en nuestra sociedad conducir a millones de atendidos a la progresa y a la indigencia. Porque el problema es la situación. Y mientras los que están a cabo de la política económica nacional nadaran en el texto, no hay problema que nos hable de los precios. Señor Presidente, ¿es el gobierno nacional el que nos tendría que informar, no solo a nosotros, sino a todos los argentinos, cuál es la inflación, cuál es el déficit fiscal, qué pasa con la alerta externa, que crece y crece, que cada vez es más pobre, que cada vez se pierden más fuentes de trabajo, por el cielo de pagas, o cómo se solicitó por una mente de los diferentes santos, que la Invención General de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, de la Presidencia de la Nación, informe quiénes son los premios de Ocomo, cosa que nunca se informó con respecto a los pedidos de informe, para saber quién compró la calcografía de Scone, para quedarse con el negocio de impresión de billetes. Señor Presidente, entiendo que lo que políticamente buscan son socios en el fracaso. Por eso les recuerdo, solo que este municipio va a estar largo en el mencionado programa y en la fijación de la política económica nacional, de la legislación económica provocada, y pese a lo cual todos los días en el municipio se ayudan miles de necesidades de comunidades a caer la crisis que el gobierno nacional ha causado. Por ejemplo, a través del programa Comunic, habito Ricardo Sosio. Pero fundamentalmente les recuerdo, que este es un Estado federal, el cual supone una distribución de facultades o competencias en tres niveles de Estado, nacional, provincial y municipal. que en la propia Constitución la garantiza la distribución de las competencias y que jamás se ha dedicado en el municipio la mencionada competencia que la misma jamás aceptada por el municipio y que tampoco se realizó la transferencia de los puntos necesarios para el ejercicio de la misma, como en la iglesia del artículo 75, inciso 2, párrafo 5 de la Constitución Nacional, que dice No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sino la respectiva resignación de recursos aprobada por medio del Congreso, por lo mejor respondiene, por la provincia interesada, por la ciudad de Buenos Aires. Señor Presidente, se viene esta palabra, y se lo lee del artículo 29, insisto primero, de la Constitución Nacional. El Presidente de la Nación es el Jefe Supremo de la Nación, Jefe de Gobierno y el responsable político de la administración del país. Si los precios aumentan, si hay habitación, si las fábricas cierran, si cada vez hay gente sin trabajo, si hay más pobres delincientes, aquí hay que ver el informe y lo dice la Constitución. Es el responsable político de la administración general del país, es decir, a la Presidenta de la Nación. Por todo lo que me salva, solicito que este expediente pase la noche. ¡Muy bien! ¡Gracias!